¿Cuál es la cifra actual de abejas en Colombia? En Colombia hay más de 1.500 especies de abejas nativas, ¿cierto? Nuestras abejas propias, que son abejas cero defensivas, son pequeñitas, son propias y nativas de cada una de nuestras regiones. De las más de 20.000, nosotros tenemos 1.500 en nuestro país. Mucho se dice de la importancia de este insecto. En síntesis, sin abejas no hay vida. Y a continuación se explica el por qué. Las abejas y los polinizadores generan un rol muy importante, ¿cierto? Que es polinizo o llevo de un lado al otro el polen para que el fruto o la semilla se concrete, ¿cierto? De ahí es de donde nacen todos los frutas, los pastos. Ellas son las que se encargan de todo el trabajo de cuajado y llenado de un buen fruto. Entonces, nosotros dependemos de ellas no solo para nuestra alimentación, sino que todos los bosques nativos, para poderse replicar y poder reproducirse, necesitan de esas especies polinizadoras. Las abejas pueden ser envenenadas directamente por pesticidas o pueden ser indirectamente afectadas al consumir polen contaminado. Es hora de frenar acciones que amenazan la vida de este ser, el cual es el único ser vivo que no propaga ningún tipo de enfermedad, ya sea a través de hongos, virus o bacterias, dado que no transportan nunca patógenos. Un tema de concientización porque necesitamos que ellas continúen existiendo con nosotros o nosotros existiendo con ellas, ¿cierto? Un tema de concientización.